Mauricio Macri recibió hoy en su despacho de la Casa Rosada a la presidente del estado de Renania Palatinado, uno de los 16 distritos federados de Alemania, María Luisa Anna Dreyer, quien es la primera mujer al frente del gobierno de esa jurisdicción. Dreyer, jurista y jueza que pertenece al Partido Socialdemócrata de Alemania, es además presidente del Consejo Federal, el órgano legislativo que representa a los estados que integran ese país.